Música Ella se lo ha buscado Lástima que no tengas marido Voy a vengarme Redimiréis mi honra Solo así valiste a tener Salió temprano en su caballo No existís haciendo esperar Y demasiado Pedido de mi patrona Tu patrona es costurera No lo sé, no lo sé Estoy muy asustada La patrona es algo que la siento Entroretido a este Espíritu Maralena Maralena Vendenes La comida está impeditada Maralena Maralena